Hola, para el día de hoy vamos a hacer esta review del micrófono FIFINE AM8 Pues bueno, esta es la caja, de hecho el audio que estás escuchando en este video es de este micrófono conectado a una interfaz, como estáis viendo, es un micrófono AM8 de la marca FIFINE tiene entrada puerto USB tipo C, XLR también, entonces es un micrófono híbrido aquí le estamos dando vuelta, trae todas estas cosas, es un micrófono dinámico que es de alta calidad tiene controlador RGB, trae Mood, trae varias cosas, se ve interesante lo mandé a traer en el 11.11 de AliExperts, me llegó muy rápido, creo que me llegó en 10 días y bueno, lo estamos abriendo, viene con este, digamos, con este sticker de la marca con un código QR, un código QR como dicen los mamalones trae una base, trae una base la cual está un poco pesada si la agarramos, ahí podemos ver, está un poco pesada trae un manual, trae un manual cual, pues yo creo que nadie lee pero ahí si quieren leerlo es un micrófono un poquito grande, aquí lo estamos viendo al fondo aunque está el manual, pero bueno, trae este manual y ya lo vamos a dejar aquí al ladito y bueno, este es el micrófono micrófono dinámico es algo grande, ahí ya se ve el puerto XLR o Canon, también cuando se le conoce trae esta base de metal el micrófono en sí es plástico con metal la parte de aquí atrás es de plástico también la parte frontal es de metal es un micrófono igual como de estas dos aleaciones está la marca FIFINE o FIFINE FIFINE y ya está conectado aquí el micrófono de hecho el audio que estás escuchando es el audio de este micrófono pero bueno cabe mencionar que lo tengo conectado a una interfaz de audio o sea, el audio yo creo que es un poquito mejor cuando lo conectes a la interfaz pero tiene estas modalidades de cambio de luz aquí está cambiando azul, morado blanco RGB, rojo naranja, amarillo azul y bueno, tiene este movimiento también tiene este un mute aquí verde le tocas le pones en rojo y se apaga o sea, el audio se bloquea y aquí el audio ya está abierto de nuevo es un micrófono grande lo puedes ver también algo importante es que ahí está el XLR y el puerto tipo C eso me agradó mucho y también tiene este para que te monitorees para que te pongas tus audífonos y escuches como estás hablando está con la base que viene y te viene con un cable también con un cable pues un cable USB tipo C para que la conectes a tu computadora ya directo no viene con cable XLR pero pues tampoco es necesario viene hasta la caja el micrófono y pues está padre creo que si quieres empezar o quieres un micrófono flexible para podcast para jugar en línea para muchas cosas pues está bien ahí están las perillas de volumen y también la perilla de para monitorear tu audio subirle y bajarle al audio y pues si es un buen micrófono creo que el precio es está bien no es nada caro creo que me costó 1400 pesos según su precio es 2000 pesos pero lo compré en oferta tenía ganas de otro micrófono híbrido creo que este es bueno habría que hacer la calidad de audio con con otro que tengo ahí si quieren dejen sus comentarios lo podemos hacer y pues es lo que viene del micrófono digamos ya trae base ya trae todo para que inicies y es un micrófono desde mi punto de vista digamos pues muy flexible muy flexible y pues probablemente o al menos que yo me estoy monitoreando siento que tiene buen audio no puedo decir excelente que siento que le quiere dar como un aire a estos micrófonos Shure de la serie creo que creo que también se llaman M7 los micrófonos Shure pero se ve bonito creo que tiene un buen diseño obviamente el audio tiene que ir desde enfrente o sea de enfrente tiene que ir por ejemplo aquí yo lo tengo conectado ahí se ve la interfaz ahí está el el micrófono y pues pues por el precio creo que es un micrófono a considerar y si te quieres comprar un micrófono y más porque es tipo C y bueno aquí ya lo tengo montado digamos en un brazo en un brazo para micrófono lo tengo montado con la interfaz la interfaz que se ve en el fondo creo que está bien para hablar ahí se ve digamos el diseño ya si lo quieres montar o en su base lo puedes poner también tiene esa moldura para que lo pongas en un brazo que es como yo lo ocupo regularmente para que no estorbe y ahí lo estamos lo estamos viendo el diseño digamos que es de plástico esta parte que estoy señalando la parte de aquí en frente donde está la espuma o el antipop el filtro antipop pues es de de metal tiene esta flexibilidad de moverse y pues ahí están los logos de la marca ahí está conectado le dice Madding China en el fondo igual esto es touch es buen creo que es un buen recurso un buen recurso si no quieres que te escuchen pues ya nada le pones mute cambio de color eso es algo novedoso creo que es de las cosas que más me gustaron ahí como puedes ver en el fondo pues me gusta un poquito el RGB la verdad me gustan las luces en las computadoras el mame está fuerte entonces por eso me gusta pues en general es eso creo que no se ve muy bien en el video pero aquí están las perillas que también hubiera estado bien que hubieran puesto las perillas atrás para que en frente no hubiera habido nada pero pues da igual ya se lo tienes ajustado en tu interfaz pues desde la interfaz puedes ir cambiando esa configuración de tu audio y en general del 1 al 10 yo creo que le podría dar por el precio y la calidad un 8 o un 7.5 más porque es un micrófono híbrido y creo que eso le da puntos a ganar pero bueno antes de que ya nos despidamos de este pequeño unboxing pues déjanos tus comentarios dinos que tal te pareció este micrófono Fine Fine AM8 Streaming Recording que pues a simple vista se parece un buen micrófono digo creo que los grandes puntos que tiene este micrófono es de que pues es un micrófono híbrido y creo que eso da muchos puntos a favor por la versatilidad y ya que lo puedes ocupar como mencioné vía USB o vía XLR pues déjanos tus comentarios ahí danos tu manita y dinos que tal este micrófono que recuerda el audio que estaba escuchando a lo largo de esta review pues es es grabado con este micrófono bueno hasta luego y que estés bien nos estamos viendo con este micrófono